Música Comprometidos con el cuidado y la preservación de los bosques y para contrarrestar las afectaciones que generaron los incendios en el municipio de Joquisingo, autoridades municipales y ciudadanos se dieron cita en las laderas para continuar con la campaña de reforestación. Nosotros vamos a seguir con esta campaña de recuperación de los montes, de los bosques, que los incendios se acabaron con ellos y sabemos que es vital, son nuestros pulmones de todas las generaciones y vamos a seguir impulsando esto. Cae mencionar que es importante que la ciudadanía ofrezca a los árboles un debido cuidado hasta que estos entren en una etapa de madurez. Campaña que ha sido posible gracias a la donación de árboles. Una labor que dejará huella beneficiando a las futuras generaciones. 3.000 árboles nos pudimos todavía conseguir a través de la diputada local, que ha sido muy amable con el medio ambiente, donándonos estas plantitas y pues agradecer de manera muy especial en nombre del municipio. Con imágenes de Miguel Plata, TV Urbana Informa. Música 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 Música